Hola chicos, chicas, bienvenidos. Este video va a ser un poco corto porque solo les quiero contar de esta serie que se estrenó hace menos de una semana. El canal TRT1 de Turquía sacó el 16 de septiembre de 2021 una nueva serie de ficción histórica llamada en turco Barbaroslar, en inglés Barbaros, Sword of the Mediterranean y en español Barbaros, la espada del Mediterráneo. Acá les voy a hablar de qué trata esta serie, quiénes son sus protagonistas y un poco de historia. La serie trata de la vida de los cuatro hermanos de apellido Reis. Los dos principales son Oruz y Gizir, que en occidente serían conocidos como Barbaroja. En realidad, al primero al que le dieron ese apodo fue a Oruz, que es protagonizado por Enjin Altan Dushyatan, si chicos, si chicas, el mismo que hizo de Ertugrul. Y luego de su muerte, este apodo pasaría a su hermano Gizir, protagonizado por Ulaz Tuna Aztepe. Gizir tuvo muchos más logros que Oruz, y cuando escuchamos quién es Barbaroja, en realidad estamos hablando de Gizir. Estos hermanos se convirtieron en corsarios turcos, y trajeron bastante problemas sobre todo al Imperio Español de Carlos I. Acechaban en el mar Mediterráneo y lograron conquistar bastantes ciudades bajo el Sultanato de Selim I, y luego Gizir durante el reinado de Suleiman el Magnífico, que lo terminó nombrando Almirante de la Armada Otomana, o sea que era el jefe. Imaginen la importancia y los problemas que trajo Barbaroja, que Carlos I de España trató de que dejara a los otomanos y se cambiara de bando, pero no lograría convencerlo. De hecho, Carlos estaba tan enojado que decidió atacar una de las ciudades conquistadas por Barbaroja, y le salió el tiro por la culata, a pesar de haber sido aconsejado que no lo hiciera. Los otros dos hermanos son el mayor Isaac, que se ocuparía de la administración de la casa y el comercio, y el menor, Ilias, que fue el primero en esa parte junto a Bruce, ya que los primeros eran comerciantes. En principio, la serie sería de 6 capítulos, veremos que pasa y ojalá que sea mucho más largo. Por el momento, salió el primer capítulo y se centra en la época del Sultanato de Bayaceto II, y bueno chicos, chicas, no quiero decir mucho que pasó en ese capítulo, en lo particular me encantó, y muchos van a preguntar dónde verlo, pero no puedo decirles porque tendría problemas, pero busquen en internet que aparece, igual que en las redes sociales, sobre todo la que comienza con F. Y vuelvo a repetir, es una ficción histórica, o sea, no es 100% real a como sucedió. Y bueno, ah chicos, me olvidaba, si desean que haga la bio de Boruso de Gisir, me dejan un comentario. Ahora sí, sin más que agregar, les digo que visiten mi canal, que hay casi 150 videos de biografías, cronologías y acontecimientos, y no solo del Imperio Otomano, y sé que les va a gustar y además conocer a aquellas personas que no teníamos idea de quiénes eran. No se olviden su like, de compartir el video y de suscribirse, y que si desean algún video solamente me escriben. Les mando un muy fuerte abrazo, y nos vemos en el próximo video. Besos.